Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a tu mejor canal de tecnología, Mr. Amigo Tech. Mi nombre es Mario. Me veo conocido en las redes sociales como MiMac MX. En el día de hoy vamos a ver una aplicación que se llama MESETUVE PRO. Esta aplicación tiene muchos años en lo que es la anatomía de lo que es YouTube en tu dispositivo iOS. Nuestra mala suerte no hay para Android, pero por el momento la aplicación ha mejorado mucho, tiene algunas mejoras y sobre todo la calidad en que te permite descargar, la calidad en que te permite ver el video y sobre todo las personas que no ven tele, yo en lo personal no veo mucha tele, yo lo que hago es ver mejor videos en YouTube porque escojo los temas que quiero ver, las series y películas. Pero esta aplicación te permite descargar tus series favoritas o tus videos a tu dispositivo siempre y cuando los puedas ver a través de lo que es la aplicación. En este caso la aplicación como tal te marca un entorno como el que conocemos nosotros. En primera te maneja lo que son tus suscripciones, destacados, valores, todo lo que tú manejas en tu YouTube. Tu cuenta, en este caso que estás dado de alta, tus favoritos, te maneja también lo que son tus suscripciones, listas, todo lo que tú manejas en YouTube. Tu método de búsqueda que puede ser a través de Mr. Amigo Tech. Si no, puede ser a través de videos o puede ser a través de canales. Es decir, si tiene algún canal de fan, si tiene algún canal suscrito a videos por él, por ejemplo en Mi Familia Tech, que se los recomiendo mucho. Y si no, también lo puedes hacer mediante la vista normal en YouTube. Aquí por ejemplo, nosotros, aquí en este caso te marca una leyenda roja alrededor de la derecha, diciéndote que ya se descargó ese video. Manejamos también lo que son algunos videos de canales que uno visita o que seguimos en este caso. Por ejemplo, si yo quisiera el video de Control Joe, que está muy bueno, se los recomiendo mucho, yo lo que hago es entrar al entorno. Aquí el entorno que te marca, le voy a poner una pausa, te aparece el símbolo de más, en este caso para favoritos, listas, share para lo que es vincularlo con tus redes sociales, repetirlo, darle la opción de me gusta, ampliar lo que es la pantalla, ya saben que lo pueden poner horizontal o vertical, le estamos dando ok. Además, el botón que está en la parte de arriba es el más importante de este programa. Si tú le das la opción de descargar, él te dice en qué tamaño y en qué calidad quiere descargar el video. El video te dice radiando, quiere decir que es el video en la calidad con que se subió, que es 720. Si tienes una buena velocidad, le das 720, y donde dice descargas, aparece en este caso en la parte de arriba, lo que es el video que estás descargando. Tú tus videos los podrás ver siempre en el entorno de lo que es el programa. Aparentemente no se descargan, pero sí, automáticamente si no tienes internet puedes ver los videos sin ningún problema. Pero la ventaja es que si donde dice play, le das un clic izquierdo, puedes hacer listas de videos. Así como puedes hacer lista de música, también puedes hacer lista de videos. Por ejemplo, le vamos a dar aquí añadir una lista, le vamos a poner Mr. Amigo Tech, le doy a guardar, creo mi lista, y entro y le doy a importar. Dentro de importar, yo puedo escoger lo que es este video, que ya está descargado, y esperar a que termine de descargar el otro. Le doy a guardar, y así puedo darle lo que es acomodarlo, si son varios videos, puedo tenerlos para yo volverlos a ver el día que yo necesite verlos. Y también te da la opción de redactar, que es eliminar algunas cuentas, algunas listas que ya tienes. Los videos no se eliminan, a menos que los elimines tú, dándole botón, jalándolo hacia la izquierda, dándole eliminar. Y se dan cuenta la calidad con que se descarga, es en la calidad con que se creó, o sea que se va a ver muy, muy, muy bien el video. En la opción de ajustes, lo que es región, para que tú puedas escoger el país que tú quieras estar, yo les prometo que pongan todos, reproductor, la calidad del video con el que se grabó, o 240 si tienes una calidad de internet muy baja, para poderlos ver sin necesidad de estigir tanto a tu ancho de banda. Pero si no, le puedes poner al tamaño 720 si los videos son a esa calidad. También te permite reproducir la música de fondo, mientras trabajas con otra opción. En este caso no me lo permite, porque estoy usando Orplay, y estoy mostrándoles a ustedes la pantalla. También maneja lo que es descargas, para que cuando automáticamente se vea el video, automáticamente empiece a descargarlo con la calidad máxima que tiene el video. Realmente puedes vincular, puedes unir tus ajustes de lo que es tu Twitter, tu Facebook, si ya está configurado, va a aparecer de esta manera, y lo que es la historia, que son los videos que tú has ido viendo. Realmente la aplicación es muy recomendable, hay una versión gratuita, que pueden ustedes descargar sin ningún problema, y sobre todo, que pueden probar. La única diferencia con esta, es que esta no maneja publicidad, o sea, no aparece en ningún manera de publicidad. Y en el anterior, pues en el de gratuito lo pueden utilizar, yo les recomiendo algo. Pruébenlo, descarguenlo, chequenlo, recomiendo mucho que, lo recomiendo en 100% como parte de las ad favoritas de, aquí del canal de Mr. Amigo Tech. Tiene un valor de 1.99 dólares, o 26 pesos mexicanos, o 1.99 euros, y es una versión pro, que es la que yo estoy mostrando, y es la versión gratuita. Muchas felicidades por esta Navidad, espero que se la hayan pasado muy bien, y que con las aplicaciones que estamos viendo esta semana, les vayan gustando. Recuerda darnos un like, si completamos los 300 likes, como cada video de 300 likes, regalamos la aplicación a un suscriptor, que ponga nada más, yo quiero, o no tanto yo quiero, ponga el nombre de la aplicación, y ponga su comentario. Soy Mario, me puedes seguir en las redes sociales, se llama MC2B Pro, y si no lo sabías, ya lo sabes. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!